tu 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 aparecí muy buenas noches estimados este sucedió jim scabby jimmy escalante o el tío jimmy como me conocen también así sobrinos ya terminó la fecha 6 ya sabemos todos los resultados así que vamos a analizar una vez porque después de esto se viene fecha mundialista el jueves te invitamos al partido que lo transmitiremos aquí con harto fútbol casaca tv momentos deportivos cc y al sport así que si te gusta este vídeo arriba porque arriba y por supuesto suscríbete activa la campanita de notificaciones sé cómo rolando que sigue siendo miembro del canal y por supuesto también nos puedes ayudar con el botón súper gracias o gracias para que este canal siga siga y siga por supuesto haciendo más análisis y por supuesto con esa colaboración nos ayuda muchísimo vamos a ver de una vez sin nada así como está un vamos a ver en este momento cómo está la tabla de posiciones la acumulada los resultados y próximos partidos vamos a ver primero veamos los resultados voy a desaparecer me voy me fui ahí está estos son los resultados de la fecha 6 segunda etapa emele 4-0 al medio aucas 1-1 con 9 de octubre manta orense 0-0 mucho runa 1 viejito 3 guayaquil city 1 técnico 0 macará católica 0-0 independiente de barcelona 1-0 barcelona 1-0 y no que y no que ahí está pues deportivo cuenca 2 de fin 3 este este partido terminó hace poquito y así están las situaciones vámonos con la tabla de posiciones ahí está independiente en primer lugar con 16 puntos más 8 y un 89 por ciento de efectividad voy a aparecer un registro solamente un dado ratito hay presis aparecí 89 por ciento efectividad y que sí que que aún no sabemos qué va a pasar con paiva escuché nada de la mañana no que tiene que barcelona está en las semifinales y está concentrado más en las semifinales y posiblemente matemáticamente todavía tiene posibilidades la palabra matemáticamente exigió utilizados aquí y miren qué puesto está barcelona 9 puntos un gol de diferencia ahí está la diferencia si se dan cuenta ustedes el porcentaje de efectividad de barcelona 50% independiente tiene casi 90% emele sigue segundo city tercero el city tiene mejor porcentaje de efectividad que barcelona y el quinto también 9 de octubre también y católica y barcelona están al mismo nivel como es como es como hablamos ahí aucas macará orense técnico del fin cuenca mucho runa mantel medio así está la tabla de posiciones al jugar a la fecha 6 vámonos con la acumulada aquí tenemos la acumulada ahí está la acumulada uy, algo pasó emelec 48 puntos más 24 80% de efectividad ya aquí los partidos no hacen falta por eso pongo directamente los puntos independiente 43 puntos más 17 72% de efectividad barcelona tercer lugar hasta el repechaje estás llegando en este momento tercero es decir ya estés campeón el año pasado y este año no puedes no que barcelona no nos dejan ser campeón porque no le pitan penales no sancionan jugadores y entonces para qué entonces para qué para qué tienes un técnico que te pidió hartos jugadores te acuerdas en el que lo dije al inicio de la etapa al inicio de la temporada compraste muchos jugadores pero no le das ritmo pues ahora quieres venir a decir que es que no quieres que te dejes que eres campeón si tú mismo de gustos no le distas por ti a muchos jugadores y esos jugadores te están haciendo falta así que a mí no vengan con ese cuento de que sí que porque está concentrado acá que porque está mencionado cuando hay jugadores accionados la banca si vienen con ritmo te soluciona problemas pero ni la banca te soluciona problemas barcelona si acabara hoy la liga pro 9 de octubre estaría en copa sudamericana macra y muchos runas se están metiendo a la copa sudamericana católica se está metiendo a la copa sudamericana y liga de quito hasta este momento está en copa libertadores como cuarto representante y cuidado liga de quito te desplaza cuidado en la acumulada donde te dejan cuarto barcelona ayayay no sé pero me está me está me está oliendo eso de que eliga de quito te puede dejar cuarto pero vamos a ver más adelante no digo más próxima fecha próxima fecha porque el campeonato se suspende o mejor yo se detiene momentanamente porque ya tenemos eliminatorias el jueves eliminatorias oh gran famosa eliminatoria los invitamos aquí para que ustedes vean los partidos soy yo nada recuerde salir por ahí viernes 10 técnico vuelta el sábado los 20 guayiquititi de fin alcas de octubre macata el 12 el 12 ordeno muchachuna barcelona de fortuna cuenca dica de quito MD y el el tt de católica independiente después jajajajajaja los partidos claves estos dos a barcelona no le paran mucha bola está cerca puedes ganarle el cuenca pero aquí en este partido aquí si liga de quito liga de melec le pisa los taronas independientes le pisa los taronas independientes este este barcelona le puede ganar al cuenca no hay problema miren hasta el escudo está mal hasta el escudo está mal porque el escudo del cuenca está con el católico y el católico ya ahí se va no importa no pasa nada los nombres son los que interesan no pasa nada y si independiente le gana la católica huy hasta un empate le sirve 17 puntos 17 puntos liga de quito si gana a melec prácticamente estos dos van a pelear la etapa liga de quito e independiente si melec le saca puntos estos dos pelean melec independiente por eso a esos tres hay que tener mucho ojo barcelona tiene nueve puntos si gana hace 12 pero tiene 5 de ventaja independiente del valle 5 si hace un punto más hace 18 6 aquí no coman chingo si aquí no coman chingo el año pasado había dos equipos liga quito y barcelona este año hay 4 liga emelette independiente 9 octubre y tú estás quinto así que a mí no vengas con cuentos ay si este año no me quiere dejarse campeón es mejor que pase esa situación para que la liga pro se ponga más emocionante señores de la federación ecuatoriana del fútbol viéndonos al plano así serio marino león rescalbo y paiva que esperan para hacer seminarios y alimentar de conocimiento de ese conocimiento a los técnicos ecuatoriales que esperan te esperan que se vayan tienen una gran oportunidad ahora tienen la oportunidad de que sus técnicos trabajen para que dejen alguna semilla aquí en ecuador pero como no hay nadie en el que piense se van ya se fue ramírez en su momento le dije ramírez tienen que ver la manera de ramírez se le fue y cuidado 2 5 9 voy a estar atrás de la recuperación de los jugadores en esas 3 fechas porque en 7 días 3 partidos y si de los 3 partidos en 1 me cambian la alineación ayayay nos vemos después del 12 pero esta semana va a ser harto programa eliminatoria y mañana 3 locos hablando de fútbol así que nos esperamos mañana martes 21 horas ya sabes suscríbete pulga de arriba pulga de arriba déjame quitar esto pulga de arriba suscríbete botón gracias y por supuesto recomienda este canal soy Jim Scabby Jimmy Escalante el tío Jimmy así que sobrinos nos vemos porque aquí se viene lo bueno pasen bien